Amigos, bienvenidos a Bolivia, país andino por excelencia, cuna de la civilización inca. Más de 1.098.000 kilómetros cuadrados y 9 millones de habitantes, de los cuales entre el 60 y el 80% son indígenas. Tenemos aquí en Bolivia 38 grupos étnicos, fundamentalmente quechuas, eimanas y guaraníes. Y nosotros hemos venido a conocer la realidad del pueblo guaraní, que está en el sureste de Bolivia, en la región de Santa Cruz, limítrofe con Brasil, con Paraguay y con Argentina. Una zona que, curiosamente, es muy rica en recursos naturales, gas y petróleo. Saben ustedes que este tema está muy de moda en este momento. ¿Esto nos podría hacer pensar que el pueblo guaraní vive en condiciones magníficas? Pues no, todo lo contrario. Es un pueblo que no tiene comunicaciones, que vive disperso en mitad de la selva, en una zona totalmente desértica, no tiene luz, les falta agua, lo cual produce problemas higiénicos, de desnutrición, de producción agrícola. Tiene unas construcciones pésimas que permiten la proliferación del Chagas, que es una enfermedad endémica. En definitiva, un pueblo que vive abandonado de la mano de Dios. Amigos, quiero recordarles que de la mano de World Vision, apadrinando a un niño, es posible resolver muchos de sus problemas. Y que, en el fondo, la discriminación y la marginalidad que sufren, no deja de ser, en gran parte, culpa nuestra. Así que ya saben, una manita con World Vision, un apadrinar a un niño o a una niña, y un acto de justicia, que es la calidad que estaremos haciendo. Gracias, de todo corazón. Chao.